¿Qué tal amigos de Radical Express? En esta ocasión nos encontramos con Susana Cruz, técnica de gestión de recursos de la Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción. Ella nos va a contar un poco acerca del trabajo que están haciendo. Contanos qué es lo que están haciendo en la Fundación. Bueno, la Fundemag es una organización que se funda en el año 2003 y hasta la fecha ha estado trabajando por facilitar el acceso educativo a niños, niñas y adolescentes de algunos municipios del norte de Morazán, Lolotiquillo, Chilanga y una colonia en San Francisco Botera. La idea es facilitar acceso a educación con calidad, para lo cual se hacen acciones que apoyen al Ministerio de Educación. Yo sé que nos querés contar de un proyecto en específico. A ver, contanos un poco acerca de esto. Bueno, el proyecto, tenemos un proyecto que acabamos de inaugurar, que se llama Proyecto Motivación a la Lectura, que es un proyecto que nace el año pasado, formulado y participamos en el concurso Ayudando a Quienes Ayudan de la Fundación Gloria Crip. Y nos ganamos el tercer lugar con un monto de 50 mil dólares. Con este monto se compró el camión que se ha adecuado y se ha adaptado como biblioteca móvil itinerante. El proyecto se ha inaugurado la semana pasada. Lo que se busca es motivar la lectura como un hábito que además de crecimiento y de desarrollo, también sirve para esparcimiento de los niños y niñas y jóvenes de esas zonas que generalmente no cuentan con el acceso o los recursos para leer o para recursos didácticos también. Es un proyecto muy interesante. No sé si quisieras hacer alguna invitación a la gente que apoye este tipo de proyectos. Bueno, sí. Ahorita lo que estamos solicitando es que nos pudieran apoyar con donaciones de libros u otros recursos que sirvan para ser incluidos en el bibliobús y que puedan ser utilizados por esta población a la que va dirigida. La gente que está interesada en hacer su donación, ¿a dónde puede comunicarse con ustedes? Bueno, la Fundación Fundemag está en Morazán, en San Francisco Botera. El teléfono de Fundemag es el 2654-2915 y el correo es fundemag.com para que se comuniquen y hacer el contacto con nosotros para las posibles donaciones que pueda haber. Esperamos que tengan suerte con el proyecto de este y que sea de beneficio para todos los niños del municipio de Chilanga y suerte en sus proyectos. Y gracias a Radicales por invitarnos a venir. Gracias. Gracias. Gracias.